Presentado por Academia Diosdado de Artes Marciales Mixtas, Café Regina y High Healing. We Are Not Zombies presenta Un podcast de humanas y humanos que busca visibilizar proyectos de impacto socioambiental. Bienvenidos a Somos Uno con Paco Ayana. Pues no sabes el gusto que me da, mi querido Elías, estar aquí contigo en Somos Uno, en este podcast de We Are Not Zombies. Y No Somos Zombies, Paco, qué gran gusto. Sí, así es, No Somos Zombies. Y para hablar justamente de temas que son importantísimos hoy en día, hablar de la cuenca, de los ríos, de las barrancas, pero también de cómo esto influye de manera importantísima en nuestra vida cotidiana, en nuestras calles. Entonces, pero primero platicanos un poco más de ti porque yo te considero como uno de los arquitectos regenerativos más importantes de este país. Nos conocemos hace muchísimos años y hemos caminado con muchas cosas juntos, pero el público no lo sabe. Entonces, por favor, ayúdanos a ti. Híjole, panquito, gracias. El gran y siempre cito lo que dices del ojalatero social. Qué gusto, man. De verdad. Y fan de, ya sabes, todo lo que se ha logrado en el huerto. O sea, el faro de luz y de cariño que ha dado la Colombia es impresionante, ¿no? Entonces, sí, soy pésimo hablando de mí. A mí ahorita llevo desde el 2000 y como 16 diciendo que soy un arquitecto en recuperación. Cito a un gran maestro urbanista danés, Jan Gehl, que dice que los arquitectos tenemos que dejar de hacer objetos y hacer más lugares. Y me he abocado ahí, estudié arquitectura en la Ibero, y en mi Ibero, ves, gran universidad. Me tocó una gran generación que me enseñó de los bosques, de la vida, de la psicodelia, de uno, cuatro, reyes. Y, pues, digamos que ha sido todo un proceso de querer entender la vida, ¿no? En Oaxaca, en nuestro país, en el cómo entendemos y el gran legado que han dejado las civilizaciones milenarias. Cito mucho siempre al libro 1491. O sea, el gran manejo y la gran tradición de la cual apenas estamos tocando la punta del iceberg de todo el conocimiento que tenían las tribus mexicas, mayas, incas. Y, pues, queriendo hilar todo eso, creo que de lo más importante que podemos recuperar es honrar la vida, el agua, las montañas, la biodiversidad. Y he estudiado con una chamana. Este, ahorita estoy tomando un curso de facilitación de grupos, de facilitación integral, con Diane Musho, que viene de la cadena de pensamiento de Ken Wilber, que sé que también eres gran fan. A Wilber me lo presentó mi chamana. Fíjate. ¿Ya me entiendes? Entonces, son como las cosas que luego es de que sí, todos me decían, tienes que ser más corazón. Y, pues, sí, claramente, me faltaba. Falta, creo, un poquito todos. Pero el poder entenderla propiamente, guiado desde una perspectiva espiritual y que no nada más sean los bits que repiten, me ha ayudado a formarme mucho. Y ella, luego estudiar ecología en Schumacher, que está en riesgo severo. Pasaba, hace, creo que toda mi juventud en Acapulco. Entonces, el año pasado ha sido durísimo. Jodente, el ver. La situación en la que estamos y el que nos llevan apuntando a la crisis en la que estamos 20 años, ¿no? Pero aquí estamos disfrutando de todo el terror y toda la belleza, como dicen los memes por ahí. Sí, no, y lo que es muy importante justamente en este, en esta policrisis o multicaos que hablábamos hace rato también, ¿no? De, 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 esta es la situación en la que estamos. Ahora, hay que ver qué es lo que podemos hacer para empezar a revertir. Y algo que es fundamental es empezar a entender lo que es una cuenca. Una cuenca endorreica como la que estamos nosotros aquí en el Valle de México. Eso creo que sería bien importante que nos pongas. El río que ahorita justo está ahí en vías de, ojalá, regeneración con las activistas. Yo digo, las señoras van a salvar al mundo pensando mucho en Liz Hagerman y Sam Namnum de Valle de Bravo. Están impulsando la regeneración ya desde hace un rato del río que a mí me enseñó que es un río, la importancia del río y la cuenca, que es el río Tizates en Valle de Bravo. Y la cuenca de México, lamentablemente, con tubos y mucha electricidad del tamaño de Puebla, de la ciudad de Puebla, gastamos la electricidad de 5 millones de personas en quitarle el agua a las cuencas del Kutzamala y traernoslas para acá para malusarla y tener todo mezclado con agua de lluvia, drenaje. Y luego la sacamos por los túneles emisores orientes, el central y el oriente, lo mandamos a un medio tratamiento de infraestructuras multimillonarias grises que no han servido o están a muy poquita de su capacidad y luego vertimos todo nuestro drenaje al Valle del Mezquital y riga algunos alimentos que ya le llaman a ese río el río de la revancha porque les aventamos nuestro drenaje y nos avientan de regreso la comida contaminada y luego escurre por Tula hasta el Golfo de México. Cuando en lo que tú hablas de la cuenca endorreica, en paz descanse el querido Jorge Legorreta, como lo explicaba, es que vivimos en un molcajete. Estamos en un tazón rodeado de montañas y el agua aquí se quedaba. Entonces estamos yendo en contra de nuestra propia naturaleza, esencia, podríamos decir, en el cómo opera el sistema vivo, la cuenca, la cuenca hidrográfica, que claramente una visión superficial, diría, es sólo de la cumbrera, de cumbrera a cumbrera y lo que escurre y por donde fluye el agua. Pero digamos que también existen los acuíferos, entonces existe toda una cuenca y luego también debemos entender a la cuenca como un flujo de vida. Es en el ecosistema en el que estamos, en el que fluye la vida, determinado por las montañas, guiado por el agua, y ahí es donde se expresa la vida, la biología y de donde ya vienen luego los humanos y se asientan y se ponen. Aquí se era primero en todas las costas hasta que llegaron los mexicas y dijeron, Nel, aquí domino yo. Se agarraron las chinampas de los Xochimilcas, empezaron a crecer el Imperio Azteca, que México, sabemos lo que fue, de los más grandes del continente, y con unos legados que creo que todavía no hemos sido capaces de entender. Y el manejo de este territorio, de esta cuenca, como le llama a Charles Mann en 1491, le llama que es un paisaje creado culturalmente. Qué bonito. Entonces, tú imagínate, y ahorita con, digo, tenemos que nombrar también al gran Thomas Filsinger, artista mexicano que vive en Estados Unidos, y él ha sido de las partes medulares para que yo pueda ver lo que era esta cuenca, y podamos ver, ahorita sus imágenes en Universo, están dando la vuelta por todos lados, y ha influido mucho ya en época, ya recién, que sale el proyecto de Thomas Cole, de lo que era la cuenca en sus procesos, y encima estas visiones divinas de los volcanes, con las pirámides que los emula, y ese creo que es nuestro, no me gustaría decir tan fuerte como propósito, pero yo creo que sí es la manera más fácil, armoniosa, sostenible, de calidad de vida, si logramos estar en armonía con nuestros ecosistemas. Entonces, podamos hablar de que los aztecas eran bélicos, y sacrificaban, o si no, o si el juego de pelote, y si veían una muerte completamente diferente a como la ve una cosmovisión moderna, su armonización con el territorio es inigualable. Y a mí en arquitectura siempre me dijeron que los romanos eran los mejores ingenieros, y así, no, le hacían los mandados a nuestra volcórica. Sí, y esto que comentas es bien importante, porque creo que muchos nos hemos preguntado de esa ciudad, de nuestro clan, que debió de haber sido una maravilla, por todo el sistema hídrico, el de cultivos, había, como tú dices, un entendimiento de la naturaleza. Los albaradones. Exacto, y de repente llega una visión del mundo diferente, en un momento además profundamente reaccionario, porque era la contrarreforma que venía con el San Ignacio de Loyola, llegaron aquí, pues, con esta lucha que se estaba gestando con el protestantismo en Europa, llegan acá y se topan con este mundo que, pues, obviamente era muy diferente, y a partir de ahí empieza una destrucción sistemática de los procesos vivos y culturales, hasta dejar que de los 42 ríos que había, solamente exista hoy en la cuenca un solo río moribundo. A mí me encanta, y es una de las cosas que yo admiro mucho de tu trabajo, es esa propuesta de volver a abrir los ríos de la Ciudad de México, e hiciste un proyecto increíble que tuvo incluso una mención honorífica en uno de los premios de ecología a nivel internacional más importantes, Holsching, que es el rescate del río La Piedad, y que ahí trabajamos un poco haciendo travesuras con los famosos picnics en el río. Cuéntanos un poco esta parte de por qué es importante abrir los ríos de la ciudad. Es una de mis personas que admiro mucho también, Peter Muñoz, que trabaja en rehabilitación de ecosistemas con Regenesis, le habla de estas infraestructuras transformativas. Porque en el momento en que vamos a un río urbano, que nos habilita y nos trayecta, como el río Manzanares en Madrid, a través de 60 kilómetros, a través del río Manzanares, y te permite cruzar de un lado a Madrid, del otro caminando en 8 minutos, sino 40 minutos en coche, como era, nos ayuda a entender que viene el agua de algún lado. Como le decían los bosques de agua, o sea, la fábrica de agua más importante, por llamarle fábrica viva de agua, son los bosques y los humedales y los ecosistemas. Ahí es donde literal se germinan las nubes para que podamos empezar a participar en el ciclo de agua. O sea, parte medular en la crisis ahorita es la deforestación. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la urbanidad, o el centro de cualquier ciudad, no hables de la ciudad, pero creo que aplica cualquiera, tenga ecosistema también? Para que la gente de ahí diga, ah, mira, viene de acá y va para allá, y podamos, de que parte, ya como hemos visto al formayor, los beneficios de tener contacto con la naturaleza y con un sistema saludable, sana cuerpos más rápido, relaja mentes, reduce violencia, mejora el aire, aparte de brindarnos de oxígeno y buena calidad de agua. Entonces, el que lo veamos en nuestros trayectos cotidianos es fundamental para, como dice otro gran maestro Bill Reed, empecemos una relación con la naturaleza. Si la naturaleza está allá, nos seguimos echando nuestro adrenaje para allá. Si estos términos modernos, que podemos empezar, o postmodernos, ya no sé ni qué llamarles, la agroforestería, para mí es de lo más bonito que existe. Que en sí, los ochimilcas eran, yo creo que de los mejores agroforestales en el planeta, había muchos grandes culturas agroforestales, pero tenemos que poder tener el entendimiento del bosque, como dice un gran maestro, como una película, no como una foto, y como algo que va evolucionando y va cambiando con la temporada y crece una planta que literal le ayuda a la otra planta a crecer y luego forma parte del ciclo y se va integrando en esta simbiosis. Somos parte de la naturaleza, somos animales, un poco no tan civilizados como otros, yo diría, pero creo que ahí está el gran reto, el que si podemos, y aparte, bueno, todos los beneficios a la salud propia, que siga la ciudad, a la sostenibilidad de la ciudad, nos hemos estado dando cuenta últimamente de la importancia de las abejas y justamente eso de las abejas es ecosistema, o sea, y podemos hablar de que los agrotóxicos, el glifosato y pesticidas y cómo eso está afectando a las abejas y claramente es bien importante hablar de buen manejo agroecológico y de una regeneración ecosistémica, porque si no, no veo para dónde vamos a salir de esta crisis, ¿no? O sea, la reforestación, no como la han hecho de planta tres millones de pinos, sino el construir literalmente un bosque para que el río sea la consecuencia de ese manejo agroecológico, Sí, sin duda, es que justamente estamos ante un paradigma que ya está agotado, este paradigma cartesiano, racionalista, cientificista, que ve las cosas como el mundo máquina, ¿no? Y que no ha entendido los procesos vivos, como tú viendo señalas, estas partes dinámicas de la naturaleza, pero bueno, eso empieza como que a escucharse cada vez más y aquí en la Ciudad de México, como tú también bien lo estás diciendo, pues estamos en una situación muy compleja por muchas cuestiones, una de ellas es pues el tema hídrico, el tema de dónde vamos a sacar las respuestas para trabajar de manera más basadas en la naturaleza, en soluciones basadas en la naturaleza para resolver el tema hídrico, pero todo está relacionado, está relacionado justamente con romper esta misión del mundo máquina en donde el dios Goche, esa máquina, que es el claro ejemplo del modelo individualizado, del modelo totalmente privado del uso de las cosas, eso está envuelto en el desarrollo de las ciudades y impacta de manera muy significativa más de lo que muchas personas creen en nuestra vida cotidiana. Tú eres un gran crítico de eso y has trabajado mucho ese tema y en el tema justamente de cómo la movilidad del espacio público está profundamente interrelacionado con esto. Seguro, es que aprendiendo esto del río Piedad, o sea, el vía, ducto, ducto, vía, esta tendencia que empezó Los Ángeles y luego Miguel Alemán aquí tomó como por mayor de el entubar ríos y es esta visión máquina, mecánica de todo es una máquina que yo puedo controlar y no una perspectiva de un sistema vivo hasta yo diría animista como era la perspectiva mexica y de múltiples diferentes civilizaciones del planeta. Todo está vivo, el río está vivo y creo que el que empecemos a reconocerlo como y que le demos derechos de persona al río nos va a permitir tener una articulación legal porque, como dices, los coches han matado a nuestras ciudades ahí a por donde lo quieran trazar, ¿no? En la Ciudad de México las muertes han ido incrementando porque justamente aparte quitaban fotomultas y la cultura vial y el coche es mi casa y la estaciona donde quiera y las segundas y terceras filas nos afectan cotidianamente, ¿no? Este, causan literales muertes cotidianamente, ¿no? Eh, creo que son 22, 25 personas al día que se mueren atropelladas en el país. O sea, estamos hablando de 9 mil muertes anuales y el coche a nivel mundial tiene un impacto de 1 millón 350 mil muertes. O sea, no existe algo que mate a más personas. O sea, más que guerras, ¿me entiendes? O sea, y otra vez, no es de que o guerras o coches, Tenemos que claramente tampoco tener guerras, ¿verdad? Y pues no es de que vamos a desaparecer a los mosquitos, ¿verdad? Porque los mosquitos también son ahí de un millón de muertes al año, ¿no? Por las enfermedades que tienen. Pero creo que los coches, y digo, el tema mosquitos, si hablamos de salud ecosistémica, yo creo que también lo mejoraríamos, pero no vamos a entrarle por allá. Este, el tema de visión cero, el tema de poder ir seguro a donde vayas, es algo que otros, otras ciudades sí han solucionado. Es cosa de diseño, es cosa de implementar fotomultas, es cosa de hacer calles completas, que tengan accesibilidad universal. Sistemas de movilidad, eso es, pues, generalmente una ciclovía para sistemas alternos, este, o calles compartidas, calles de muy baja velocidad, porque, pues, un coche que te pega 20 kilómetros por hora, lo sobrevives. Un coche que te pega arriba, creo que de 40, 45, ya casi, Entonces, estamos inmersos en una ciudad, ¿cómo le decimos? Callejas, carreteras y calles, calleja, calle, calle Terejas, Calle Terejas, sí. ¿No? En inglés le dicen strobes. Lo que queremos de una calle es que tenga poca velocidad, caos y complejidad para que el coche diga tengo que ir lento. Semáforos, realmente no ayuda mucho, es lo que nos hemos estado, lo que se han dado, dado cuenta, ingenieros de tránsito. Entonces, calles complejas con accesibilidad universal, movilidad, espacio público, ¿no? Y soluciones basadas en la naturaleza. Ayudan a que todos podamos accesar libremente, ayudan a alentar el tráfico, porque hemos visto, mientras más ciclistas en la calle, hay menos accidentes de coche. Ya déjate, obviamente, también de ciclistas. Entonces, y digo, podemos hablar otra vez de que el 26% del consumo y por consecuente contaminante del mundo es responsable de los coches. Sin duda. Por ahí, más o menos. Entonces, si empezamos a hablar del rediseño de las ciudades, porque los edificios son 40, 44% de lo que quieras, materiales, energía, agua, más o menos por ahí en lo mismo. Entonces, el que podamos agrupar la ciudad y su relación con la cuenca, nuevamente, de una manera también sencilla, ¿no? Porque es haciendo lo que ya le llaman dieta de calles. A mí me gusta ya decirle dieta vehicular. La Ciudad de México es de por sí de un solo carril. Coche estacionado, coche en segunda fila, coche de segunda fila del otro lado, coche estacionado, y no podemos movernos ni circular libremente por ahí. Casualmente, si le pedimos, y yo sí sería un dictador benévolo a la japonesa, y diría, no hay estacionamientos en la calle para coches, salvo muy limitados que vengan diseñados por la gente que ahí vive. Empezamos a hablar de impuestos de congestión alrededor del río Piedad, que es río Piedad, río Churubusco, río Consulado, circuito interior, hacer que la ciudad tenga un impuesto de congestión. Cruza circuito interior, foto a tu placa, y te cobramos 100, 150 pesos. Y eso se va a transporte público, a calles completas, a mejorar banquetas, a mejorar accesibilidad universal. Cada calle, Paco, aquí, podría tener un canal. Imagínate, el que recobremos nuestra vocación de ciudad lacustre. Cada calle podría tener un canal a la Mendoza, para no irme a Utrecht. Utrecht estaba rodeada de carreteras. Utrecht, y esto empezó a cambiar en los 2000s, y para el 2010 dieron un salto, quitaron autopistas centrales, regresaron. Utrecht es una ciudad de 500, 600 mil personas. El 50% de sus viajes diarios son en bici. Copenhague, Wamsterdam están en 30, 30 y tantos. París le dio, a pesar de ser vecina, se tardó un ratito, pero gracias a San Hidalgo y una vocación parisina ya tiene, dicen, más calles, más bicis en la calle en hora pico que coches, haciendo redes de calles completas, porque sí, nuestra calle puede ser completa, y ahorita queremos justamente jugar con Coahuila, una calle que literalmente nos une. Exacto. Si la hacemos completa y la volvemos redes, la gente ya se siente segura al salir a la calle, y las calles con naturaleza ayudan a literal germinar más nubes. Sí, bueno, nosotros que hemos participado en varios proyectos, justamente de rescate de espacio público, de cambiar esta narrativa de que no se puede, de que se van a generar múltiples problemas, y de pronto, cuando se empieza a mejorar el espacio público, las personas empiezan a sentir cambios positivos, y empieza a cambiar esa dinámica de pensamiento, que no es fácil porque estamos profundamente acostumbrados a lo que el mainstream y el sistema nos vende, pero hay ejemplos, como tú dices, a nivel mundial muy exitosos, y siempre hemos dicho, pues claro que también aquí se puede, falta el componente de la voluntad política, que siempre es así, o sea, necesitamos políticos capaces de tomar decisiones arriesgadas, valientes, para poder cambiar nuestra realidad, entonces, por ahí tenemos que seguir presionando las agrupaciones, las asociaciones, por eso el tema este de que estamos ahora también trabajando para hacer una calle completa, en la calle de Coahuila, puede ser un ejemplo importante, y ahí está la iniciativa Ama Tu Calle, que traes, impulsando esto de manera muy interesante, y ya nos has platicado un poco de lo que es una calle completa, pero esta visualización de generar esta red, porque luego hay personas que dicen, no, pero es que en México no se puede, porque están muy lejos los trayectos, todos van a hacer pipí en el río, exacto, hacemos ahorita pipí en el río, pero si se puede,